Hola a todos hoy con ustedes uno de los SUVs premium compactos más potentes de su categoría se trata nada más y nada menos que la nueva XC60 en su variante T8 Polestar esta versión híbrida además de ser la más potente de toda la familia XC60 presenta ligeros cambios en su exterior y mejoras en el equipamiento interior y por supuesto ofrece una nueva batería que da una autonomía de hasta 81 kilómetros con una sola carga en modo 100% eléctrico bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy les presento un super tote de camioneta un modelo que ofrece lo mejor de dos mundos el desempeño y la potencia de su motor 2.0 litros turbo y la eficiencia de las baterías con el sistema eléctrico seguramente como muchos de ustedes saben Polestar se convirtió en una marca independiente de autos eléctricos pero al mismo tiempo sigue ofreciendo un paquete mejoras para algunos modelos de volvo con el fin de mejorar aún más las prestaciones de sus autos y en el caso de esta versión T8 equipa un eficiente tren motriz híbrido enchufable el cual combina una batería de 18,8 kilovatios hora junto con un motor turbo de 2.0 litros que combinados generan una impresionante potencia de 462 caballos y un torque de 709 newton metro además ahora presenta ligeros cambios en diseño como por ejemplo los acabados en negro brillante en la parrilla y en otros lugares del auto el parachoques es mucho más deportivo y hay un detalle diferenciador es el emblema de Polestar engineer que se encuentra en este lugar todo esto se complementa con los conocidos faros led adaptativos con la firma lumínica martillo de Thor y lateralmente esta versión se destaca por las molduras sobre los arcos de las ruedas que la hacen ver mucho más ancha robusta y deportiva a esto se suman unos espectaculares rines de 22 pulgadas con acabado y tono diamantado los cuales son de aleación forjada para hacerlos más livianos y calzan unas llantas de perfil muy bajo en medidas 265-35 R22 pero lo más llamativo y lo que más me gustó son las pinzas de freno en amarillo ocre que se suman a ese look deportivo que ofrece este carro además de los acabados en color negro brillante como el de los espejos los bordes de las ventanas y las barras de techo atrás esta versión también se destaca por un bumper con un estilo mucho más deportivo con un difusor en el medio y por supuesto es inconfundible de los típicos stops en led de gran formato y para diferenciarse de sus hermanas cuenta con el emblema polestar engineer en este lugar y pasando a hablar del maletero o el baúl es de apertura eléctrica o también tiene la función de manos libres simplemente pasando el pie debajo de la de volvo con las llaves en el bolsillo se abre automáticamente al interior pues ofrece un muy buen espacio de 468 litros de capacidad los cuales se pueden ampliar si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 40 60 de hecho es muy práctica porque cuenta con un espacio donde yo lo puedo abrir para llevar objetos largos además cuenta con esta malla para llevar también objetos en este lugar una toma de 12 voltios ganchos para sujetar objetos y por supuesto el piso del maletero lo podemos dividir en dos trae este dispositivo para poderlo sujetar en este lugar debajo no vamos a encontrar la llanta de repuesto ya que trae un kit para reparar pinchazos aquí se encuentra la batería y un espacio donde podemos llevar los cables de carga y aunque esta generación de la x60 ya es muy conocida en las calles recordemos sus dimensiones este es un SUV premium que mide cuatro mil 708 milímetros de largo dos mil 117 milímetros de ancho con espejos mil 651 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2 mil 865 milímetros pesa dos mil 93 kilos y vale la pena recordar que este modelo está construido sobre la plataforma modular SPA que usan otros vehículos de la marca sueca por dentro es prácticamente igual a toda la gama de x60 con plásticos blandos por todo el interior del carro con muy buenas sensaciones al tacto la verdad muy premium esta pieza metalizada que le da un toque pues de lujo a este carro pero esta versión t8 polestar se diferencia por los cinturones amarillos ocre similares a los colores de las pinzas de freno que da ese toque deportivo a este carro y la palanca de cambios con ese cristal or force que simula una joya en cuanto a la posición de manejo pues las sillas son muy deportivas la verdad es que no queda muy bien ajustado pues este auto es de altas prestaciones ambas sillas delanteras vienen con ajuste eléctrico y memorias vienen forradas en cuero y esta tela con una malla y costuras blancas que la verdad se ven supremamente bien además cuentan con una función de ajuste en la parte de las piernas todo eso se puede hacer desde este lugar miren incluso yo puedo ajustar la silla del conductor desde la pantalla y un detalle muy interesante es que ambas sillas delanteras cuentan con función de calefacción tal vez me hizo falta que tuvieran ventilación en cuanto al volante pues ya es muy conocido y muy tradicional en todos los modelos de volvo del lado izquierdo pues tengo los botones para gestionar el pilot asist y del lado derecho algunas funciones de la central multimedia o del computador de abordo de hecho ya es muy minimalista es muy sencillo por supuesto pues lo puedo ajustar en diferentes posiciones y un detalle interesante es que tiene función de calefacción que se activa desde la pantalla y en cuanto al computador de abordo como es tradicional es digital de 12.3 pulgadas este es el más reciente cuadro instrumentos que la marca sueca ha implementado en sus modelos en el costado izquierdo podemos ver el velocímetro en el centro está el mapa el cual está configurado con google para ver el tráfico u otras indicaciones directamente ahí y del lado derecho podemos ver cuánta energía tenemos de la batería o el sistema regeneración de la misma y todo esto se complementa con el head up display con algunos datos que sean reflejados en el panorámico ahora en cuanto a la consola central realmente no ofrece mayores cambios frente a sus hermanas aquí se encuentra la tradicional pantalla vertical de 9 pulgadas que ahora se destaca por implementar la interfaz de información y entretenimiento basada en el sistema android y optimizado para usar funciones de google facilitando la conectividad con smartphones además se puede instalar apps nativas de la tienda de google play me gustó que la navegación corre por cuenta de google maps y las funciones de voz a través de ok google y un punto clave es que ahora cuenta con conectividad apple carplay y además como pueden ver los mapas y los gráficos ahora ocupan toda la pantalla y como les contaba en un principio uno de los detalles que más me gustó de esta versión es la palanca de cambios en cristal or force que simula una joya de hecho de noche se ilumina y se ve espectacular pues todo esto se complementa con una consola muy bonita elegante la verdad aquí hay un espacio donde podemos llevar monedas una toma de 12 voltios aquí está el cargador inalámbrico para celulares que lo podemos activar y desactivar desde la pantalla dos espacios donde podemos llevar botellas el tradicional botón de encendido de volvo el freno de parqueo electrónico con auto hold y una guantera donde podemos llevar el celular con dos puertos usb eso sí este es un modelo súper completo en cuanto a equipamiento por eso quiero destacar además que también cuenta con elementos como el acceso sin llave sensor de luz y lluvia el climatizador es bisona cuenta con techo panorámico doble y corredizo el sistema de sonido es harman cardón de muy buena calidad el cual incluye su offer la verdad es que suena muy muy bien trae luces de bienvenida a las manijas asistente de parqueo la cámara reversa cuenta con visión de 360 grados miren cómo se ve el auto y además se activa con los sensores de parqueo y además pues trae sensores de proximidad entre otros elementos pasando la parte de atrás pues ya lo hemos visto en otros reviews de la x60 realmente es una camioneta premium muy amplia muy confortable dos personas adultas van a ir muy cómodas de hecho la de la mitad también debido al diseño de las sillas miren mi posición de manejo la distancia en las rodillas en los pies en la cabeza y continúa con detalles pues que le dan ese toque deportivo a este auto como los cinturones amarillos ocre por supuesto cuenta con dos puertos usb tipo c en este lugar las rejillas del aire acondicionado están en la parte lateral y miren este detalle que me gustó muchísimo es que yo puedo ajustar las sillas para que los niños pues vayan mucho más cómodos en la parte de atrás además se complementa con muy buen apoyo abrazos con dos portabotellas y recuerden que tenemos acceso al maletero o el baúl y todo esto se complementa con un muy buen techo doble panorámico y corredizo que va hasta este lugar y hablando de seguridad volvo como muchos de ustedes saben es una de las marcas líderes y en donde siempre se ha destacado y por supuesto pues esta versión no es la excepción trae por ejemplo cámara visión de 360 grados con sensores y líneas guía de muy buena definición cuenta además con seis airbags frenos ABS con EVD trae controles de estabilidad y tracción control de ascenso y descenso en pendientes las luces son adaptativas y por supuesto que trae los anclados isofix para ajustar las sillas de los niños o los bebés a todo esto se suman varias ayudas tecnológicas a la conducción como el frenado de emergencia city safety que es muy famoso en toda la gama de volvo la alerta de colisión frontal el monitor de punto ciego el control de crucero adaptativo con asistente de mantenimiento en el carril y la función de conducción semiautónoma pilot asis además del sistema inteligente de información a la conducción iris ahora llegamos a lo mejor de esta versión y es su esquema motriz ya que cuenta con un sistema híbrido enchufable llamado por la marca t8 el cual monta un motor a combustión de 2.0 litros turbo cargado el cual desarrolla 317 caballos de potencia y un torque de 400 newton metro a este se suma un motor eléctrico instalado en la parte posterior el cual produce 145 caballos de potencia y 390 newton metro extra de torque volvo mejoró esta tecnología y logró extraer un mejor rendimiento por lo cual este modelo entrega en total una potencia combinada de 462 caballos de potencia a 6000 revoluciones por minuto y una impresionante torque de 709 newton metro entre las 3.000 y 5.400 vueltas unos números sorprendentes y este esquema motriz es gestionado por una caja automática de 8 cambios con la opción de 5 modos de manejo para gestionar su desempeño cada uno de ellos con funciones específicas para darle mayor prioridad a uno u otro motor y por supuesto cuenta con tracción all wheel drive en este sentido en modo polestar se obtiene el mayor rendimiento de todo el sistema mientras que en el modo hybrid los combina por ofrecer un balance entre prestaciones y eficiencia por su parte el programa pure da prioridad al motor eléctrico y el constant all wheel drive aprovecha la tracción total en superficies deslizantes finalmente el modo off road activa el control de descenso y es la mejor opción para usarlo en terrenos irregulares y al ser un vehículo híbrido enchufable la xc 60 si permite hacer un uso 100% eléctrico durante una buena parte de los recorridos esto es muy importante que tengan en cuenta ya que en total se pueden recorrer hasta 81 kilómetros con una sola carga de electricidad sin usar combustible esta energía se almacena en una batería de 18,8 kilovatios hora que está ubicada en el centro del vehículo ahora les voy a mostrar cómo acelera esta máquina para eso lo primero es verificar que esté en modo polestar vamos a fondo y como pueden ver muy rápidamente más exactamente en 4.8 segundos según la ficha técnica ya estamos en 100 kilómetros por hora la verdad es que es un verdadero óleo camina demasiado camina muy muy bien y la velocidad máxima pues está limitada a 180 kilómetros recuerden que todos los modelos de volvo por seguridad sólo llegan hasta los 180 kilómetros de velocidad eso sí a pesar de su peso de 2.2 toneladas aproximadamente gracias a las baterías pues ofrece lo mejor de dos mundos es como tener un auto eléctrico que nos da una autonomía de hasta 81 kilómetros en modo 100 por ciento eléctrico con la potencia y el desempeño pues del motor 2.0 litros turbo realmente es una máquina impresionante entonces aquí lo importante a tener en cuenta es que si yo salgo con la batería cargada en mi casa todos los días puedo andar hasta 81 kilómetros en modo 100 por ciento eléctrico sin gastar una sola gota de combustible y hay algo también importante para tener en cuenta es que la marca sueca también mejoró y evolucionó en la regeneración de la recarga de las baterías cuando uno va andando para eso tenemos pues el modo b es simplemente deslizando en la palanca y tengo varios modos de manera entonces por ejemplo si lo tengo en b4 b3 b2 b1 él se frena y lo que hace es que regenera más rápidamente las baterías así puedo tener una mejor eficiencia de las baterías cuando maneje en modo eléctrico la verdad es que esta camioneta ofrece unas prestaciones impresionantes y como les mostré en un principio miren para poder ir a los modos de manejo que les mencioné anteriormente siempre tenemos que ir a la pantalla ya la marca eliminó el botón de acceso directo desde la consola voy a volver a poner acá en polestar voy a mostrar la aceleración miren ojalá supremamente bien pero además de todo esto que les he ido mostrando el paquete de alto rendimiento polestar ingeniero hace honor a su nombre con mejores prestaciones y eso se debe a la suspensión deportiva y a los amortiguadores adaptativos olins con tecnología dual flow valve cuya dureza además se puede graduar manualmente en la barra estabilizadora esta versión también además cuenta con un esquema de frenos más potente desarrollado junto al especialista a que bueno el cual incluye discos ventilados de 14.6 pulgadas y pinzas de seis pistones adelante amarillos como se los mostré anteriormente estas modificaciones ayudan a tener un mejor control de la x60 t8 polestar en las curvas y se complementa con la gestión electrónica del sistema o will drive el cual distribuye de forma inteligente todo el poderío disponible entre las ruedas delanteras y traseras todo esto sin afectar ese andar confortable que caracteriza a los diferentes modelos de volvo sin embargo la optimización polestar ingeniero no se detiene ahí y agrega otros ajustes en esta versión por ejemplo entrega mayor potencia en el rango medio ofrece una reacción mucho más ágil del acelerador y los cambios son mucho más cortos haciendo que se disfrute pues de manera más eficaz y potente el sistema híbrido enchufable a la par pues de unas prestaciones más consistentes en todo momento realmente una máquina impresionante en todo sentido así entonces esta xc60 con tren motriz t8 y optimizada con polestar se mueve muy bien su conducción es de altas prestaciones es un suv muy potente y eficiente a la vez que con sólo untarse en él da la tentación de pisar con fuerza el acelerador y sacarle todo el jugo definitivamente uno de los modelos más potentes que actualmente tiene la marca sueca en nuestro país en conclusión la volvo xc60 t8 polestar ingeniero es una camioneta supremamente deportiva además muy eficiente gracias a su esquema motriz híbrido enchufado un modelo que ofrece unas prestaciones increíbles convirtiéndose en un vehículo único en su segmento el precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó la nueva volvo t8 polestar ingeniero o prefieren otra versión como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo no 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 no